Y recuerden siempre que en Creana consiguen los mejores cursos al mejor precio. Fíjense en todas las categorías que les ofrece Creana. Yo estoy muy muy seguro que ahí van a conseguir ese curso que están buscando para llevar su talento al siguiente nivel. Y también en Creana siempre intentamos darte las mejores noticias. Recuerda que tenemos los cursos gratis que de hecho hemos decidido extenderlo por el mes de junio. Aprovecho de dejarte por acá el calendario de todos los cursos gratuitos. Recuerda que el ingreso es diario. O sea, vas a tener acceso a esos cursos gratis por 24 horas. Simplemente tienes que darle clic al link que te voy a dejar abajo en la bandeja de descripción de este video. Te registras en la plataforma si no lo has hecho y tomas el curso que corresponde al día en que estás ingresando. Y también otra promoción que te ofrece Creana actualmente es con la membresía Premium. Si compras una membresía Premium vas a obtener otra completamente gratis. Así que estarías llevándote dos membresías por el precio de una. Así que de verdad que está muy muy buena. Recuerda nuevamente el link de Creana está abajo en la bandeja de descripción de este video. Púlsalo y puedes comenzar a disfrutar de esta gran plataforma. Es Creana.com ¿Qué tal amigos de YouTube? Guillot Diseña para ustedes. El día de hoy con un nuevo video tutorial de Adobe Illustrator en donde juntos vamos a estar creando un texto estilo así como de tinta goteada. Bastante urbano pero sobre todo con muchísimo estilo siguiendo pasos muy simples en este programa. Como ven ya yo estoy acá. He abierto un archivo de 1500 píxeles por 1500 píxeles para tener un archivo cuadrado. Y también he escrito el texto con el que voy a estar trabajando el día de hoy. Ustedes pueden estar trabajando con el texto que deseen. Y bueno nada. Abajo en la bandeja de descripción de este video yo les voy a dejar la tipografía que he utilizado para este texto. Y también acá a la izquierda ustedes podrán haber notado que tengo por acá unos pequeños activos, unos recursos que son como especies de manchas de pintura. Esto o de tinta. Esto nos va a servir muchísimo para darle un efecto un poquito más, pues muchísimo más interesante a nuestro texto. Cabe destacar que yo en este caso estoy trabajando con una tipografía que he descargado completamente gratis de internet. Pero este efecto también queda muy muy bien si por allí les gusta hacer letras. De hecho a mí por lo menos en lo personal me gusta trabajar con letras personalizadas. O sea sentarme y escribirlas, o sea hacerlas. Y quedan muy muy bien para proyectos que tengan que ver con este estilo urbano. Así que bueno sin más vamos a comenzar seleccionando nuestro texto. Y lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho y vamos a crear contornos. Muchos de ustedes me han preguntado con qué versión de Illustrator trabajo. Trabajo con la versión CC 2020. Y para que todos podamos trabajar de la misma manera nuestra mesa de trabajo. Nos vamos a ir arriba en ventana y nos vamos a asegurar de que el espacio de trabajo esté en aspectos esenciales clásicos. Luego también acá en ver nos vamos a asegurar de que esta parte que dice ajustar al pixel y ajustar al punto. No estén marcadas para tener un desenvolvimiento un poquito más libre dentro del programa. Y también acá en ventana en la parte de barra de herramientas nos vamos a asegurar de que esté marcada la que dice avanzado. Para que de esa manera puedan tener la misma barra de herramientas que yo tengo por aquí. Entonces bueno sin más vamos a comenzar a hacerle unas pequeñas ediciones a este texto. Lo primero que voy a hacer es darle clic derecho, desagrupamos y vamos a hacer algunas letras un poco más grandes. Y las vamos a juntar un poquito más. Vamos a juntarlas por allí. Esto es algo meramente personal que yo le estoy dando para que se vea como un texto un poquito más, por así decirlo, que fue escrito como a mano. Y bueno se está goteando. Vamos a pegar un poquito más esta. Ahí lo tendríamos y podemos también rotar, por así decirlo, algunas letras si así lo necesitamos. O simplemente la podemos rotar hacia el otro lado, dependiendo de cómo ustedes quieran hacerlo. De esa manera van creando un texto un poco más personalizado de lo que sería pues trabajar con la tipografía original. Luego voy a seleccionar esta letra R. Voy a seleccionar acá la herramienta de selección directa o directamente en mi teclado. Voy a presionar la tecla A o la letra A para seleccionar. Y simplemente lo que voy a hacer es seleccionar esta parte de abajo de los nodos y con el teclado, con la flecha del teclado hacia abajo, voy a bajar un poquito más esta parte de abajo de la letra R. Muy bien, ahí lo tendríamos. De esa manera fíjense que va quedando un texto diferente a como estaba al inicio. Y podemos hacer lo mismo con la letra, en este caso la P. Vamos a seleccionar acá la herramienta de selección directa y directamente vamos a bajar un poquito esta parte. Ahí estaría perfecta. Ya después de que tenemos esto listo, bueno, ustedes le podrán agregar las ediciones que deseen. Vamos nuevamente a seleccionar todo nuestro texto. Y simplemente lo que vamos a hacer es agruparlo. Vamos a ir acá a Objeto, Agrupar. Y vamos a centrar con respecto a la mesa de trabajo. Para eso me aseguro de que esté seleccionada alinear con mesa de trabajo, tanto horizontal como verticalmente. Y en este punto, recuerden que a mí me gusta muchísimo trabajar con mouse. Todo esto lo vamos a hacer con mouse. Vamos a comenzar a agregarle primero este efecto o estos efectos acá de pintura, antes de agregarle el goteo propiamente. Vamos a hacerlo un poco más pequeño y vamos a comenzar a colocarlo literalmente donde nosotros queramos. No tenemos por qué respetar de alguna manera una línea, sino simplemente colóquenlo donde ustedes más les guste. Vamos a hacer lo mismo jugando con diferentes efectos. De hecho aquí tengo algunos que propiamente son de goteo, por lo menos este. Y nos va a servir bastante para afianzar muchísimo más el efecto que luego vamos a crear con la herramienta de lápiz. Vamos acá a irlos organizando y les repito, esto es algo que estoy haciendo simplemente a mi gusto personal. Entonces bueno, voy a comenzar a organizar todos estos elementos dentro de mi texto. Fíjense muy bien, entonces ya hemos agregado todos esos detallitos por ahí que son simplemente para embellecer un poquito más nuestro texto. Y ahora es el momento interesante, vamos a comenzar a crear ese goteo muy muy chévere que nos va a quedar en nuestro texto. Entonces para ello yo voy a utilizar la herramienta de lápiz utilizando mi mouse. También tengo tabla digitalizadora, pero en este caso lo voy a hacer completamente a mouse. Entonces bueno, importantísimo. Cuando trabajamos con mouse y la herramienta de lápiz es importante conocer bien el suavizado que nos ofrece esta herramienta. Si yo doy doble clic sobre la herramienta de lápiz, fíjense que me va a destapar acá esta ventana flotante que me permite suavizar más o suavizar menos mi trazado. Esto quiere decir que el programa nos ayuda cuando por ahí el trazado no queda pues suficientemente correcto o suficientemente suave. El programa nos va a ayudar a suavizar todos esos trazados que pues queremos que sean suavizados. Entonces en este caso yo lo voy a dejar en este punto acá de suavizar. Daría clic en ok y acá simplemente lo que voy a hacer es comenzar a crear un goteo hacia abajo. Fíjense de esta manera. Vengo por acá, acá puedo cerrar un poco. Y ya tendría el primer goteo. Fíjense si van atrás, ya pueden ver que tenemos el primero. Y les repito, la forma de suavizar ustedes la pueden ir modificando dependiendo si quieren crear algún trazado un poquito más suave. Por lo menos en este caso que es bastante largo y como lo estamos creando con el mouse. Es importante, bueno, por más de que tengas el mejor pulso del planeta. Obviamente vas a necesitar que el programa te ayude a suavizar esos trazados. Entonces bueno, vamos a continuar agregando estos detallitos de goteo sobre nuestro texto. Fíjense perfecto. Ahí lo vamos a tener. Ustedes le pueden agregar la cantidad de goteo que ustedes deseen. Luego que lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que todo tenga el mismo color. Para eso simplemente lo selecciono todo y me aseguro de que todo esté en el mismo tono de color. Vamos a agruparlo. Clic derecho agrupar y vamos nuevamente a centrar con respecto a la mesa de trabajo. Ustedes les repito, le pueden agregar más detalles, más efectos, más detalles de goteo. Pero en este caso yo lo voy a dejar exactamente así como está. Ya en este punto puedo eliminar estos activos que tenemos por acá para que nuestra mesa de trabajo quede más liberada. Y ahora yo lo que voy a hacer es irme al panel de capas. Voy a darle doble clic a la capa y le voy a cambiar el nombre. Lo voy a llamar diseño. Directamente. Voy a abrir una nueva capa que le voy a llamar fondo. Ahí lo voy a tener. Voy a pasarla por debajo de la capa de diseño. Momentáneamente voy a bloquear la capa de diseño. Y acá voy a crear un fondo. Voy a seleccionar la herramienta de rectángulo. En este caso la forma de rectángulo. Y le voy a dar clic en la mesa de trabajo. Directamente me va a aparecer esta ventana flotante que me permite colocar el tamaño que va a tener ese rectángulo. En este caso directamente yo voy a colocar el tamaño con el que realicé mi mesa de trabajo. Que fueron 1500 píxeles por 1500 píxeles. Ahí lo vamos a tener. Vamos a centrar nuevamente tanto horizontal como verticalmente. Y vamos a bloquear. Ya que lo tenemos listo podemos seleccionar nuestro texto y colocarle el color que nosotros queramos. En este caso yo lo voy a colocar con un color azul bastante intenso. Vamos acá a cambiarle momentáneamente este color. Y luego así vamos a buscar el color que tenemos. Y fíjense que en este punto se ve bastante bastante interesante nuestro texto. Ustedes pueden trabajar con diferentes texturas. El fondo le pueden agregar pues parte de esta misma textura con la que trabajamos al inicio. Todo el detalle acá de desgaste que tiene la letra. También pueden buscar texturas vectorizadas que puedan utilizar en su fondo. Y este tipo de diseños queda de verdad que bastante bien. Si quieren alimentar por ahí su portafolio o si como les comentaba al inicio. Si trabajan con letras, si hacen lettering o trabajan letras así de estilo urbano. Está bastante bueno este efecto para pues precisamente darle un toque diferente a su trabajo. Ya en este punto vamos a agregar unos pequeños detalles precisamente duplicando algunos puntos acá de que ya teníamos previamente acá. Simplemente lo que hago es que lo selecciono. Entro en modo aislamiento y vamos a crear esta especie como de puntitos o algo así como imperfecciones que se crean. Y les repito, ustedes pueden agregarle los detalles que ustedes deseen. Ya una vez que lo tengan listo, si quieren por ejemplo guardar este archivo para sus redes sociales, les voy a mostrar cómo a mí me gusta trabajarlo. Recuerden que la mesa de trabajo yo la trabajé a 1500 píxeles por 1500 píxeles a 72 píxeles de pulgada de resolución. Entonces simplemente voy a ir acá a archivo, voy a exportar y le voy a dar clic en exportar como. A mí me gusta hacerlo así y de hecho mantiene al máximo la calidad y directamente lo voy a guardar como png. Hay gente que también le gusta ir directamente acá a archivo, exportar para pantallas y también lo pueden hacer. O sea, también es válido y directamente pues exportarían la mesa de trabajo asegurándose de que todo esté correcto. Acá tenemos el formato, daríamos clic en, en este caso pues reemplazar y seguiríamos pues guardando esa parte. Pero a mí les repito, fíjense que se crean archivos inclusive aparte. A mí no me gusta demasiado, o sea, no siempre cuando estoy trabajando para redes sociales me gusta trabajarlo con exportar para pantallas. Directamente lo hago en exportar como o también en guardar para web. También lo puedo hacer de esta manera, simplemente doy clic en guardar para web, cambio a png8 o png24. Acá el archivo, esto lo dejo exactamente como está y voy a dar clic donde dice guardar. Y ya directamente estaría guardando a una muy buena resolución. En este caso vamos a llamarle tutorial 1. Directamente estaría guardando a una muy buena resolución el archivo. Entonces fíjense, si vuelvo acá a mi mesa de trabajo, al panel de escritorio, disculpen. Voy a tener por acá mi archivo a una muy buena resolución para subir a mis redes sociales. Entonces tienes esas dos opciones. O guardas o exportas como o guardar para web. Es como yo trabajo estos diseños cuando los guardo para redes sociales. Entonces bueno, yo espero que este video les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo y que practiquen con este texto. Recuerden que todos los recursos utilizados en este tutorial lo van a conseguir abajo en la bandeja de descripción de este video para que puedan practicar sus propios textos. También los invito, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a este canal para mayor contenido. De esa manera apoyan a que mi contenido siga llegando a más personas y que más personas puedan seguir disfrutando de estos tutoriales. También recuerden activar la campanita de notificaciones. De esa manera YouTube les avisa cuando subo contenido nuevo y darle like a este video si les gustó. También los invito muy cordialmente a que vayan a mis redes sociales y me sigan. Estoy en Instagram y Facebook como arroba Guillot Dicena. Yo soy Gregory Guillot y diseño siempre para ustedes en Guillot Diseña.